CREAR es una comunidad de mujeres emprendedoras que nace en Rosario en 2013 con el objetivo de poder encontrar un espacio exclusivo para mujeres en donde intercambiar información y generar una red de sostén mutuo. La idea de generar un espacio exclusivo para mujeres surge de una necesidad propia, personal, de Jimena Tomarelli y mía como emprendedoras, y de poder compartirlo con otras como para poder generar un espacio de intercambio que tiene que ver más con las características propias de las mujeres. O sea, no solamente hablar sobre emprendedorismo, sino también poder combinar con otras cuestiones como también el desafío de la mujer a la hora de emprender siendo madre, el poder trabajar algunas temáticas relativas a las cuestiones de género, y bueno, dentro de eso poder generar este espacio de sostén para todas. En el día de la fecha lo que hacemos es mostrar a la comunidad todo lo que se estuvo desarrollando durante el año en CREAR, lo desarrollado durante el programa de formación y los emprendimientos que ustedes pueden ver a lo largo del showroom. El objetivo de hoy fue generar un espacio en donde las emprendedoras pudieran tener visibilidad en sus proyectos y poder vincularse con futuros compradores, proveedores y con otros pares. El proyecto de la comunidad de emprendedoras y su programa de formación tiene espacio en el Centro de Diseño e Industrias Creativas, dependiente de la Secretaría de Producción. En el año 2014 realizamos lo que fue el primer programa de formación de mujeres emprendedoras en Rosario. Esta iniciativa surgió a partir de ir viendo la necesidad de las mujeres de reunirse y también de capacitarse en distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de su emprendimiento. En CREAR nos acercamos a Secretaría de Producción y al CEDIC, al Centro de Diseño e Industrias Creativas, para pedirles el espacio. Y ahí surgió la necesidad de hacer en conjunto este programa de formación en emprendedorismo. El programa consistió en seis módulos de capacitación, que eran intensivos, entre 6, 8 y 12 horas de capacitación por módulo. El módulo de marketing, el módulo de redes, social media, el módulo de costos y precios, marketing online, legales y contables y liderazgo. El programa permitió a las emprendedoras darles más herramientas para desarrollar sus emprendimientos. Muchas de ellas pudimos ver como resultado que con el tiempo alcanzaron a lograr armar su marca, profesionalizar su emprendimiento, que ese era nuestro mayor interés. Pero por otro lado, tuvo como una cuestión secundaria, que fue el lograr el apoyo mutuo, un mayor conocimiento de ellas, un mayor vínculo entre ellas, que permitió que se puedan ayudar y colaborar para distintas actividades. Las emprendedoras, en general, se encuentran con ciertas problemáticas. Por un lado, la falta de herramientas de capacitación, la falta de herramientas para el desarrollo del emprendimiento, ellas lo llevaban adelante como muy intuitivamente. Por otro lado, el programa también buscaba lograr la independencia económica de la mujer, eso es importante, entonces para eso es necesario, para lograr un emprendimiento de escalabre, una empresa, es necesario que el emprendimiento sea profesional, digamos, no hacerlo en forma intuitiva, artesanal. Y también otra problemática que era la imposibilidad de asociarse, de vincularse. En este espacio se pudieron encontrar un espacio de contención y de vinculación con otras mujeres en situación similar.